Dos especies, uno es el perezoso, oso perezoso o pelejo como lo conocemos acá, hembra que el día sábado de la semana pasada... El área de control y supervisión de fauna silvestre del gobierno regional de San Martín tiene en su poder varios animales silvestres afectados por los recientes incendios forestales que azotaron diversas zonas de la región. Vladimir Paredes Palomino, responsable de dicha oficina, explicó que entre los animales rescatados se encuentra un oso perezoso, conocido localmente como pelejo. Este animal fue afectado por la inhalación de humo, pero gracias al trabajo de los especialistas ha pasado por un proceso de recuperación exitoso y actualmente se encuentra en cuarentena, preparándose para ser liberado en su hábitat natural. Bueno, acá tenemos, ahorita tenemos en nuestra cuarentena dos especímenes, dos especies. Uno es el perezoso, oso perezoso o pelejo como lo conocemos acá, hembra que el día sábado de la semana pasada en el incendio de Cacatachi, pues al parecer había inhalado mucho humo por su velocidad que tiene, al parecer el humo le ha afectado, pero no tiene quemaduras, ya estaba en una clínica veterinaria, Reino Animal, acá en Tarapoto, y bueno, ya le dieron de alta y ya está para liberación este animal, para que regrese a su hábitat. Ahora, en el caso de los intutitos o las arigüeyas, como se le conoce en otros lugares, son ocho, a la mamá aparentemente lo han fallecido porque están solos, y solamente nos queda cuidarlos hasta que tengan un tamaño determinado que dice la norma, más de 30 centímetros entre la cola y la nariz, para poder liberarlos y ellos puedan ya hacer su vida ya en el bosque. ¿Y eso cuánto tiempo debería demandar? Por lo menos un mes van a estar acá con nosotros, hasta ver que crezcan un poco más, que coman. Ahorita están durmiendo porque las arigüeyas en las noches son activas y durante el día duermen. Además del oso perezoso, también se rescataron ocho zarigüeyas, conocidos como intutos, cuya madre lamentablemente murió quemada. Estos animales están recibiendo cuidados especializados, incluyendo tratamiento médico y alimentación, hasta alcanzar el tamaño adecuado para ser reintroducidos en su entorno natural. Se estima que 10 animales han sido directamente afectados por los incendios forestales en la provincia de San Martín, a pesar de las imágenes difundidas en redes sociales que mostraban un impacto mayor. Algunas de las fotografías correspondían a incidentes ocurridos en otras regiones. Hemos tenido anteriormente mantonas, pero son muy pocos los animales que nos traen a entregar acá a la oficina. La mayoría de los pobladores se los están llevando. Bueno, no sabemos el interés que tengan, pero si es para un tema de comercialización, eso es un delito a la ley forestal. ¿Se tiene un índice de cuántos animales se han muerto calcinados en la oficina forestal? Hay un aproximado, pero no pasa de los 10 que se han registrado. Tenemos tomas fotográficas de Facebook, de las redes sociales, pero también las mismas fotos hemos visto en algunas otras regiones. Las fotos no nos indican mucho de qué lugar es. Entonces, pero reportados, no tenemos más de 10 animales. Ahora, de todas maneras, ¿se va a hoy día? ¿Se lo va a liberar al preso? Está entre hoy día o mañana, dependiendo de la disponibilidad también que tenemos, pero ya está ya para liberar. Este animal ha vivido en el bosque. El incendio ha sido el factor que ha venido acá a la ciudad a su tratamiento, pero ya tiene que regresar al bosque porque es un animal salvaje. Entonces, ¿de qué se ha llevado? Generalmente comen frutas, son omnívoros, comen insectos, comen frutas, comen hasta te controlan las serpientes. O sea, el intuito es un animal muy, es un controlador biológico muy, muy bueno. Sin embargo, pues la gente lo mata para consumo y eso sabemos que sucede en nuestra ciudad. Los incendios forestales no solo destruyen grandes extensiones de bosque, sino que ponen en grave riesgo la vida de las especies que habitan estos ecosistemas, subrayando la importancia de la conservación y protección de la fauna silvestre en tiempos de crisis ambiental. ¡Suscríbete al canal!